Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy, gente, vamos a estar viendo cómo conseguir tres mejoritas para nuestra tableta de pruña, nuestra pequeña Nintendo Switch que tenemos en el juego. Y pues nada, vamos a ver cómo se consiguen tres medallones de teletransporte, gente, tres teletransportadores. El sensor de santuarios, hermanos, y mejorarlo a ser el sensor enciclopérico, que sería como el sensor Plus, gente, el sensor optimizado. Y la senda del héroe, que tiene cierta utilidad, tiene cierta gracia también tenerlo. Así que, bueno, vamos, gente, para allá. Les muestro qué es lo que tenemos que hacer, qué requisitos, para qué sirven cada una de estas madres. Y nada, gente, empezamos. Bueno, entonces, ¿para qué sirven estas mejoras? ¿Para qué las queremos, gente? Una de las mejoras más importantes son las medallas de teletransporte o los teletransportadores. Estas son pequeños medalloncitos que nosotros vamos a poder ir dejando en donde nosotros queramos, en donde nos salga de las narices y luego podremos nosotros regresar a ese lugar rápidamente, como que si fuera una atalaya. Nosotros llegamos a un punto que es difícil de llegar, dejamos el medallón y luego podremos regresar a ese punto teletransportándonos rápidamente, en un tris. Así que es extremadamente útil y es sumamente bueno que tengamos tres de estos medallones, porque eso nos permitirá movernos o tener tres lugarcitos guardados para regresar rápidamente, lo cual es muy útil en el juego. Ahora, el sensor, hermanos. El sensor es otra cosa bastante importante y es una cosita que les va a estar haciendo abajo a la derecha de la pantalla. Les va a estar avisando cuando haya un santuario cerca. Cuando ustedes tengan un santuario cerca, esa madre va a empezar a hacer puc, 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 puc. Y esa madre les va a avisar que tenemos un santuario en la zona, que hay un santuario alrededor nuestro. Entonces, bueno, nos permite darnos cuenta en dónde es que están los santuarios y poder llegar más fácil a ellos. Y la mejora que nosotros le podemos conseguir, que ya es el sensor enciclopédico, es básicamente utilizar el mismo concepto, pero para objetos en específico. Entonces, a cualquier cosa a la que nosotros le tomemos una fotito, luego le podemos decir al sensor, hey, búscame manzanas o búscame este tipo de enemigo o búscame tesoros. Y la cosa esta va a empezar a hacer puc, 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 puc. Cuando estemos cerca de algún tesoro o de alguna manzana o de lo que sea que nosotros le hayamos dicho que busque. Así que es muy útil, es una cosa que tenemos que conseguir desde el inicio del juego, gente, lo más rápido que podamos para no dejarnos ningún santuario o tesoros o cofres o armas o lo que sea que estemos buscando. Y bueno, el último que es un poquito ya de bonus, porque también nos lo dan en la misma misión más o menos, que es la senda del héroe. Esta tiene su pequeña gracia, pero no es que tenga demasiada, demasiada utilidad. Este va a ser una especie de trayectoria que se nos va a indicar en el mapa, que nos va a decir básicamente en qué lugares ya hemos estado. Y pues nada, nos va a indicar por dónde nos hemos movido en todo el juego, en todo el mapa, lo cual le va a estar chistoso, va a estar bastante, bastante bien para ver más o menos por dónde hemos andado más. Y nada, gente, eso es lo que son. Y ahora sí, vamos a los requisitos que tenemos que tener para poder empezar estas misiones y conseguir estas mejoritas. Muy bien, papurros, entonces vamos a tener que tener tres cositas, tres requisitos para empezar con la misión. La primera y la obligatoria y más importante, gente, bueno, todas son obligatorias, pero me entendéis, me entendéis. La más importante de todas las cosas que tenemos que tener es que cuando empezamos el juego nos van a dar una misión principal, que es de ir a explorar o a investigar los cuatro sucesos extraños que están sucediendo en Hyrule. Entonces, pues bueno, nos mandarán a Gerudo, a Eldin, a Lanayru y a Ebra. Nos mandarán a ver qué coño están pasando en esos cuatro lugares. Nosotros tendremos que haber completado al menos uno de estos extraños sucesos para poder continuar con la misión. Si no, no vamos a poder continuar con la misión. Es así, no hay de otra. Tienen que haber completado al menos uno de estos cuatro sucesos. Segunda cosa, gente, es que tenemos que haber ya completado la primera misión secundaria de Yosha, que es esta pequeña chiquita científica con lentes que nos recibe al inicio del juego. Así que tendremos que haber completado la misión en la que ella nos hace conseguir la habilidad de la cámara. Esto ya tenemos que tenerlo desbloqueado, tendremos que tener la camarita desbloqueada. Y la tercera, gente, la tercera condición es básicamente otra cosa relacionada con Yosha y es que tenemos que tener ya conseguido el autoconstruir el autovildo, el generador de esquemas, como lo quieran llamar. Estas manitos moradas que nos dejan construir cosas, aparatos, carros, aviones, lo que sean, de forma automática. Esta madre ya tenemos que tenerla conseguida. Si es que no se saben cómo conseguirla, les dejo un video arriba porque ya hicimos un video explicando cómo se consigue eso. Así que espabilen. Y básicamente eso serían todo. Esas son las tres cosillas que tenemos que tener para empezar con las misiones de los teletransportes y de toda la madre que vamos a conseguir ahora mismo. Entonces, gente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, una vez que tengamos ya completado todo lo que necesitábamos, todos los prerequisitos, vamos a venir al fuerte Atalaya, gente, al centro de Hyrule y vamos a hablar con Yosha. Si ya hemos completado una de las cuatro misiones de los sucesos extraños, Yosha va a estar aquí enfrente de esta tablilla y va a estar la tablilla, la figura esta que está armando, ya va a estar completadita, ya va a estar Shena. Entonces, nosotros vamos a hablar con Yosha. Yosha nos va a contar un poco de parafernalia. Y nos va a comentar sobre este extraño poder del autoconstruir, que nosotros ya lo hemos conseguido. Así que, si nosotros ya venimos con el autoconstructor, el generador de esquemas ya conseguido, simplemente nos va a decir, oh, mira, qué sorpresa. Y nos va a dar un esquema de un globo aerostático. Nos lo vamos a guardar y luego nos va a pedir o nos va a desbloquear el globito que tenemos justo afuera del laboratorio de Yosha. Así que nosotros vamos a tener que ir para allá. Lo vamos a construir o lo vamos a arreglar utilizando el generador de esquemas. Y una vez que ya tengamos el globito construido, el globito hecho, pues la misión va a estar completada. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos al globito y en el globito va a estar Rodber viendo su globo. Entonces, a este científico loco lo que tenemos que hacer es hablarle. Y nos va a comentar que tiene unas cuantas mejoras que le puede hacer a nuestra tableta. Y que lo veamos todo al sur en el laboratorio de Atelia, que se llama. Que es todo abajo al sur a la derecha del mapa. Que es más o menos abajo de la Nairu, para que se ubiquen un poquillo. Entonces, tenemos que ir hacia ese punto. Si ustedes seleccionan la misión, la dejan a la misión seleccionada, pues les va a aparecer el puntico ahí en el mapa. Así que no debería haber mucho lío. Y lo que yo les recomiendo es que se vengan desde la atalaya del monte de la Nairu. Desde ahí vamos a saltar y vamos a venir en parabela directo hacia el laboratorio. Y gente, una vez que lleguemos al laboratorio, nos vamos a encontrar aquí una casa un tanto extrañísima. Ahí vamos a tener el globo de Rodber. Y nos vamos a meter a la casa. Y en la casa nos vamos a encontrar, evidentemente, al científico loco. Este señor científico nos va a mejorar automáticamente. Nos va a dar en este punto el sensor. Que ya nos lo podría haber dado antes en el cochino fuerte vigía. Pero, bueno, nos hace venir todo hasta acá para darnos el sensor. Y ahora nos pide que lo probemos. Aquí al ladito vamos a tener un santuario. Así que nos pide que encontremos el santuario. Así que nada, simplemente vamos a salir de la casa. Vamos a ir guiándonos por el sonido. Que suena el tuk-tuk, tuk-tuk, tuk-tuk. Pero, bueno, se pueden dar cuenta fácilmente. Tenemos saliendo de la casa a la izquierda. Bajando por este peñasco van a ver unas piedras que están tapando ahí una cueva. Vamos a abrir esta cueva. Y dentro de esta cueva vamos a tener tres caminos. Uno que nos lleva a la salida. El del centro que nos va a llevar al santuario. Que está directamente en nuestra carántula. Y el de la izquierda que nos va a dar un fantasma. Así que no se olviden de matar el fantasma. Es importante que tengan el fantasma. Y luego sí, vamos a ir al santuario. Activamos el santuario. Nos pasamos el santuario. Que es el santuario literalmente solamente de entrar, coger el baúl y salir y reclamar nuestro orbe. No tiene mayor cosa. Y pues nada, santuario completado. Y pues nada, regresamos. Hablamos con Rodber. Y Rodber va a estar tan impresionado que encontramos un santuario con la cosa con la que se encuentran santuarios. Que va a estar flipendo. Y pues nada, con esto tenemos la misión completada. Pero, 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 pero. Eso no es todo, gente. Eso no es todo. Porque si volvemos a hablar con Rodber, ahora nos va a mostrar tres opciones distintas. La una, que es la de teletransportadores. La otra, que es la del sensor enciclopédico. Y la tercera, que es la de la senda del héroe. Entonces, si le decimos, si le damos a la opción de los teletransportadores, los medallones de teletransporte, nos va a decir que nos vayamos todo hacia el norte, a la derecha, a otro laboratorio que tiene él. En el que, pues, lastimosamente hay ahí unos cuantos vándalos que dice que han tomado su laboratorio y que le ayudemos quitando a esa gente, matando a esa gente que está allá. Que son gente del clan Giga. Así que bueno, iremos para allá luego para que nos den nuestros teletransportadores. Así que bueno, por ese iremos en un momentillo. Lo siguiente es que si le damos a la senda del héroe, al caminito este que nos va a mostrar varias cosas en el mapa por donde hemos caminado. Él nos los va a desbloquear si ya hemos conseguido 15 o ya hemos ido a 15 santuarios, hermanos. Así que tenemos que tener ya 15 santuarios superados, lo cual la mayoría para este punto ya deberían tenerlos. Así que nada, simplemente le damos aquí. Si tenemos 15 santuarios, él nos va a otorgar rápido y sencillo. Pim, pam, pum. Nos va a dar la senda del héroe. Y con eso ya podemos ir viendo en el mapa por donde coño es que hemos caminado. Así que primera cosa conseguida. Y luego, si le damos al sensor enciclopédico, gente, a la opción del sensor enciclopédico. Pues nos va a mostrar o nos va a pedir 5 fotos de enemigos, hermanos. Si no son mucho de tomar fotos, la verdad es que en el trayecto entre ir a conseguir los teletransportadores que están todo al norte. Que tendremos que ir a pelear contra los enemigos, estos los del clan Giga. Ahí se van a encontrar muchos enemigos y la verdad es que sacándole foto a 5 bichos. Pues que va a estar bastante, bastante sencillo. No se hagan mucho lío. Pero cuando ya vengan con las 5 foticos, el señor científico nos va a dar el sensor enciclopédico. Que es básicamente lo que les decía. Lo que les va a permitir buscar cosas en específico con el sensor de santuarios, básicamente. Y nos va a mencionar que él tiene como una tienda de fotos, más o menos. Entonces, si por alguna razón no queremos estar tomando fotos, él nos puede vender fotos de cosas en específico. Pero no tan específico, porque tiene trampa, gente. Vamos a poder escoger fotos entre distintas categorías. Es decir, armas, enemigos, comida. Pero no vamos a poder escoger específicamente qué cosa. Digamos, si yo quiero una manzana, una foto de una manzana, no la voy a poder escoger. La compro y eso va a ser un poco al azar. Me va a botar algún tipo de comida. Entonces, yo lo que les recomiendo, la verdad, es que no gasten su dinero en eso. No tiene ningún sentido. Ustedes vayan tomando fotos y ya está. Si necesitan algún arma, alguna cosa, tomen fotos y ya está. Yo no les recomiendo que compren o que gasten dinero, rupias en esto. No tiene ningún sentido. Pero cada quien, cada quien que haga lo que quiera, dijo mi madre. Entonces, gente. Ahora sí, lo que vamos a hacer es irnos a buscar los teletransportadores. Vamos a ir a acabar con esta banda del clan de Giga. Así que lo que vamos a ir es todo arriba a la derecha del mapa. Más o menos por Eldin, gente. Y lo que vamos a hacer es irnos a la atalaya de Ulri. Si ya la tienen desbloqueada, deberían tenerla desbloqueada, gente. Así que bueno, vamos a ir a la atalaya de Ulri. Y en esta atalaya ya solamente al llegar se van a encontrar enemigos. Así que ustedes vayan sacando fotos. Espabilen. Avíspense. Maldita sea. Y entonces por ahí en el camino van sacando fotos. Y lo que vamos a hacer es llegar caminando o en caballo o en lo que quieran. Vamos a llegar hacia la casa, hacia el otro laboratorio de Rodber. El cual va a estar tomado. El cual va a estar atrapado por esta gente del clan de Giga. Entonces bueno, como pueden ver, se los puede ver incluso a través de la puerta. Lo que vamos a hacer es pelear con esta gente. La pelea es un tanto complicadilla si no tienen buenas armas y tal. Entonces yo lo que les recomiendo es que siempre vayan a por el chiquito primero. Porque van a tener que pelear contra un bicho muy, muy gorde. Un mastodonte. Y contra otro que es bastante flaquito. Vayan primero por el flaquito porque ese flaquito se muere de unos 3 golpes. O 4 golpes con un arma que haga unos 30 de ataque. Con eso ya está listo. Y luego sí, céntrense en el grandote. El grandote les va a ir lanzando un ataque en el suelo. Como que les saca piedras o les saca fuego o algo así. Ustedes cuando vean ese ataque, usen la parabela para esquivarlo. Es la forma más sencilla de esquivarlo. Y luego sí, con un poquito de habilidad. Pim, pam, pum, pam, pum. Se pueden deshacer de estos dos enemigos. No son nada más que dos enemigos. Pero es un tantillo complicado el desafío. Y ahora sí, vamos a entrar a la cabañita. Cuando vayamos a la izquierda nos vamos a encontrar a alguien que estaba raptado por los gigas. Así que vamos a hablar con él. Y él nos va a dar una armadurita de los gigas. Lo cual nos va a aumentar el sigilo. Lo cual está bastante bien, gente. No está nada mal. Y ahora sí, a por lo que vinimos. Si nos vamos hacia la derecha vamos a encontrar el escritorio del científico loco. Y ahí vamos a encontrar a la derecha de este escritorio. Vamos a encontrar un baúlcito. Abrimos este baúl. Y este baúl tiene el prototipo de los teletransportadores. Así que bueno, esto es por lo que vinimos. Y ahora sí, simplemente vamos al mapa. Y cogemos el punto de retorno que nos dio Rodber hace un momento. Que nos dio ahí un punto de teletransporte a su laboratorio en donde estaba él antes. En el que estábamos antes básicamente. Así que bueno, nos teletransportamos para allá. Llegamos al punto y vamos a hablar con él. Y le decimos que ya tenemos aquí su pinche teletransportador. Él nos va a decir, oh, muchas gracias, mi estimadísimo. Te agradezco mucho y por eso te voy a dar un teletransportador. Y nos va a dar tan solamente un teletransportador. Lo que sí es que nos va a decir es que si nosotros hemos descubierto ya 10 atalayas. Miren, miren, miren mis manitos. 10 atalayas, gente. Nos va a dar el segundo. Y si hemos descubierto ya las 15 atalayas. Nos va a dar el tercero. Con eso vamos a conseguir los 3 teletransportadores. Si quieren saber cómo pasarse las atalayas y dónde están ubicadas específicamente. Pues también hice un video en el canal. Les dejo acá arriba para que le vayan a echar un ojito. Que está muy bien explicadito. Cómo se pasa cada uno de los desafíos y de los puzles de estas atalayas. Y bueno, si ya tienen las 15 atalayas del juego. Les va a dar sus 3 teletransportadores. Y con eso estamos hechos, gente. Hemos conseguido todo, 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 todo lo que necesitábamos. Ahora, les voy a mostrar un poquito ya para cerrar el video. Les voy a mostrar qué es lo que o cómo se utilizan cada una de estas madres. Así que bueno, básicamente para utilizar los teletransportadores. Lo que vamos a hacer es irnos a la parte de cosas importantes de nuestro inventario. Y ahí abajo del todo nos vamos a encontrar los teletransportadores. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionarlos y les ponemos en activar. Le vamos a dar activar en donde sea que nosotros estemos parados. Y la cosa esa se va a poner en el suelo. Va a quedar activada. Y podemos activar los 3 al mismo tiempo. No hay ningún problema. No tienen que estar demasiado pegados porque ahí si no vamos a poder activarlos. Aunque para qué quieren poner 2 que estén juntitos. Pero bueno, aquí para mostrarles pongo 3 así medio relativamente separados. Y luego sí, simplemente van al mapa y lo utilizan como una atalaya más. Se ponen encima del teletransportador. Y ahí le dan teletransportarse. Y ya está. Y para quitarlo, pues un poco de lo mismo. Ustedes le dan a seleccionar con el botón A. Y ahí sale la opción de teletransportarse. O retirar el teletransportador. Y ya está. Y con eso recuperan su teletransportador. Ahora, para utilizar lo que es el sensor. El sensor de por sí ya viene activado para buscar santuarios. Así que cada vez que haya un santuario cerca, les va a sonar. Pero si quieren activarlo o utilizar el sensor enciclopédico. Le vamos a dar a lo que es la Y en el controlcito, gente. Le damos a la Y y ahí nos va a decir que si queremos el santuario de... El santuario. El sensor de santuarios. O el sensor enciclopédico. Y ahí podemos ir añadiendo qué es lo que queremos buscar. Y pues bueno, ahí nos va a decir entre todas las fotos que hemos tomado. Qué es lo que estamos buscando. Entonces, pues bueno, le decimos que queremos buscar una manzana. O una piña y liana. O lo que sea, lo que se les ocurra. La cosa es que es muy bueno. Es muy bueno para buscar cofres. Así que yo les aconsejo que se saquen fotos de cofres. Y de armas que les gusten, que necesiten. Para que vayan buscando esas cosas en específico, gente. Es muy bueno para buscar este tipo de cosas. Es bastante útil. Y bueno, lo último que sería una pequeña notilla. Que es utilizar lo que es la escena del héroe. Ese es bastante interesante. Bastante chistoso. Simplemente le damos a la X, gente. Y con eso en el mapa nos van a salir un montón de líneas verdes. Que es lo que nos va a indicar en dónde hemos estado en el mapa. Como ustedes sabrán, el mapa tiene tres niveles. Tiene tres distintos niveles. El cielo, la tierra y el subsuelo. Y eso es básicamente lo que indican estas líneas. Como ustedes pueden fijarse, las líneas van a ver. Líneas que están más resaltadas, más remarcadas. Y van a ver otras líneas que están como un poco oscurecidas, ensombrecidas. Las que están ensombrecidas significa que hemos pasado por ahí, pero en otro nivel, gente. En el subsuelo o en el cielo, por ejemplo. Entonces, si ustedes bajan un nivel, si se van al subsuelo o si se van al cielo, las líneas que antes estaban un poquito apagadas, un poquito sombreadas, ahora les van a salir prendidas. Y las otras, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte del cielo, mientras estuve volando, pues hubo una parte en la que está verde, verde, verde intenso. Y luego cuando ya empieza a caer al suelo, se vuelve un verde un poquito más apagado. Y si voy al mapa de la tierra, ahí se pone prendido otra vez. Y básicamente es eso. Es bastante interesante. La cosa curiosa es que esto les va a grabar 250 y pico horas de juego. Y a partir de ahí se va a empezar a sobreescribir. Así que, si es que ya tienen más de 250 y pico horas de juego, les va a perder todas las horas más viejas, más antiguas. No les va a guardar absolutamente todo. Así que nada, una pequeña cosilla a remarcar. Y listo, ñañitos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad para conseguir, sobre todo, los teletransportes que son extremadamente útiles. Y nada, papurros. Si les gustó, déjense un likeazo, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo videito. Chao, chao. Chao.